Bienvenidos a la décima tercera conferencia de la Cátedra Judía de la Cátedra de Estudios Judíos Moses Mendelssohn. Mi nombre y en nombre de los integrantes de la Cátedra, de Gabriela Kranowski, de Pablo Río Flores, de Alejandro Lummermann, de Alan Kremenchutsky, de Uriel Yelmitsky, de Uriel Ayskowicz, de Sebastián Suez y de Ezequiel Burstein. En esta ocasión la conferencia tiene como motivo principal la obra y la vida del pensador, del humanista, judío-alemán, Gustav Landauer. No voy a decir nada acerca de Gustav Landauer, muchos lo conocerán, otros no. Dejó esa tarea a nuestra iglesia invitada, a la doctora Líbera Pesano. Líbera es investigadora en la Universidad de Hamburgo, es investigadora visitante de las universidades de Haifa y de la Universidad Humboldt de Berlín. Se doctoró en la Universidad de Roma, la Sapiencia, una tesis sobre lingüística en la filosofía hegeliana. Emprendió quizás, yo creo, la primera traducción de Leopold Zunz al italiano, junto con el profesor Beltri. Publicó trabajos sobre Jean-Baptiste Vico, sobre el concepto de diáspora, que es a lo que ya está abocada hoy, sobre todo al concepto de diáspora. Forma parte del consejo de redacción de las revistas Zimuth, Los Guardo y Filosofía Italiana. Y, por supuesto, se ha dedicado a la obra y los trabajos de Gustav Landauer. Aquí, para los que estén interesados, muestro la edición argentina de Escepticismo y Mística, aproximaciones a la crítica al lenguaje de Mauner. Ahora voy a decir algo sobre Mauner. Esta es la edición argentina, la edición realidad de Herder de España, de Herder de México, no de Herder de España. Y este es el libro, luego va a detenerse en la relación entre, sí, sí, es mexicana la edición, no es la española. Y aquí, la edición de, también de Herder de México, no de España, la edición del libro de Mauner. Y también me gustaría contar cuál fue mi acercamiento con Libera, como, 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 vamos a conocernos. Estaba trabajando sobre una tesis, estaba redactando un paper, sobre Ritz Mauner, que fue un filósofo del lenguaje muy particular, diferente y similar a Wittgenstein al mismo tiempo, un filósofo que mantuvo siempre un escepticismo cognitivo acerca del poder del lenguaje de representar la realidad, lo que siempre puso mucho el acento en el aspecto estético del lenguaje. Borges, Jorge Luis Borges, era un nacido el lector de Mauner cuando no lo conocía nadie, poco en Europa y menos todavía en Hispanoamérica. Y trabajando sobre Mauner, en relación a un filósofo empirista de la ciencia, Ernst Mach, empecé a buscar bibliografía de la poca que había y lo mejor que encontré fue lo de Libera, que me conecté con ella y allí comenzó una conversación acerca de empirismo, lenguaje, escepticismo, círculo de Viena, judaísmo, que condujo hasta el día de hoy, que hoy estemos todos reunidos aquí. Así que, bueno, así terminan las buenas conversaciones, pero en realidad no terminan. Así que, por último, mientras estaba pensando en la conferencia de hoy en Landauer, del que, por ser fiel a mi palabra, no voy a decir nada, dejó que Libera se explaye, pero sí pensaba en la tragedia de Mauner, porque sin espoilear la conferencia, el final es un final muy triste. La de hoy es una historia con un final triste. Y recordaba o pensaba en la tragedia del pensamiento judío abrigando mesianismos que se truncan, que se arruinan del estalinismo, del nacionalismo, y me acordé de repente en dos hermanos, que no son los hermanos Rocco, pero son dos hermanos italianos, los hermanos Enzo y Emilio Sereni. Emilio, comunista, lo que llegó a ser senador del Partido Comunista en Italia, Emilio, su hermano sionista muere en Dachau y que funda el kibbutz Kibat Brenner en Israel antes de la creación del Estado y que, como dije, muere en Dachau, cae como paracaidista en Florencia. Esa historia de esos dos hermanos judíos de una importante familia judía de intelectuales romanos. de alguna manera escenifica quizás la tragedia de esa búsqueda de utopías judías. uno, comunista del Pichí, hasta creo el 78, y el otro, sionista, un sionista muy importante, que muere en Dachau. bueno, es otra historia más de estas tragedias, de estos soñadores del gueto, con aspiraciones emancipatorias. con aspiraciones emancipatorias. Están todos muteados en este momento, y Zoom cambió su configuración, por lo tanto, el que quiere hablar tiene que desmutearse solo, no lo puedo hacer yo desde acá, como siempre, así que, lo que vamos a hacer es, están todos muteados para no tener ruidos en la conferencia, pero, ni bien termine la conferencia, vamos a habilitar un espacio de preguntas, van a tener que desmutearse para poder hacer la pregunta, y si alguien no quiere hablar, la puedo hacer por el chat, como siempre, y nosotros leemos las preguntas. Vamos a tener más o menos una hora, una hora y algo de conferencia con Líbera, y después damos espacio a las preguntas. Cualquier problema que hay con la conexión, o cualquier problema que tengan, me pueden escribir en el chat a Gabriela Adranowski, o a todos, que yo lo voy leyendo, y voy respondiendo. Y ahora sí, le doy la palabra a Líbera, que se tiene que poner en unmute, no sé si lo encontrás, ¿sí? Gracias. Muchas gracias, Pablo, muchas gracias a la cátedra en general, estoy muy agradecida por la invitación. Mi sueño ha sido siempre visitar Buenos Aires, ahora no lo puedo hacer, pero, como mínimo, puedo dar una conferencia por Zoom desde Hamburg. Antes de todo, quisiera decir que esta es mi primera conferencia en español, y pido disculpas por los posibles errores, incorrecciones, y italianismos. Si hay algo que no está claro, no queda claro, o si hay dudas, las ponemos a aclarar en el debate tras la presentación. Bueno, empiezo ya. en el panegírico escrito con motivo de su muerte, titulado Landauer y la revolución, Martin Buber describe a Landauer como el profeta de la comunidad que viene. ¿Cómo hay que entender esta descripción? ¿Quién era este extraño profeta y pensador anarquista de la comunidad? Espero poder dar respuesta a estas preguntas a lo largo de esta conferencia. Trataré de hacerlo explorando el complejo vínculo entre lenguaje, anarquía y judaísmo en el pensamiento de Gustav Landauer. Empezaré señalando algunos hitos de su biografía. Nacido en el 1870 en Karlsruhe, en Alemania, Gustav Landauer fue una de las figuras decisivas, si bien olvidadas tras su muerte, en el debate cultural de la Alemania de su tiempo. Landauer fue escritor, crítico literario, ensayista y traductor, entre otros de Tagore, Shakespeare, Whitman, Kropotkin y Wilde. Fue además editor de la importante revista The Socialist, en la que desarrolló una crítica anti-autoritaria del marxismo en línea de Bakunin y Kropotkin. Su actividad política alcanza su punto álgido a finales de siglo, cuando es expulsado de la Segunda Internacional de Zürich y nuevamente del Congreso de Londres en 1896. Empieza el siglo XX en prisión, traduciendo Meister Eckert y participando en la elaboración de las contribuciones a una crítica del lenguaje, obra capital de su amigo importante pensador Fritz Mautner, que Pablo ha mostrado ahora. Gracias en gran parte a la influencia de su nueva esposa, la poetisa Edwig Lachmann, Landauer inicia el nuevo siglo con la intención de alejarse de la actividad política y continuar estudiando y traduciendo. Regresa a la vida política en 1907, cuando Buber le pide que escriba la revolución. Un importante ensayo al que me referiré más tarde. En 1908 funda la Liga Socialista, cuyo fin era el establecimiento de comunidades autónomas que pusiesen en práctica el anarquismo. El anarquismo por Landauer, como veremos después, es entendido como una alternativa a la sociedad centralizada, coercitiva y burocrática. Y durante la Primera Guerra Mundial, fue uno, Landauer, uno de los pocos, pacifistas radicales en Alemania. Cuando estalla en 1918 la Revolución de Noviembre en Múnich, Landauer es convocado a participar por su amigo Kurt Eisner, alumno del importante pensador judío Hermann Cohen y líder de la Revolución. Y como nota anecdótica, se puede decir que Landauer no pudo acudir porque estaba en la cama pasando la gripe española, que hoy en día es muy actual. Landauer jugó un papel central en la organización de los consejos obreros, sobre los cuales se basaba la revolución misma, la revolución de Múnich, la revolución de los consejos. En abril de 1919, tras el asesinato de Eisner, un año después de la muerte de Edwig Lachmann, su segunda esposa, Landauer fue nombrado, el día mismo de su cumpleaños, el 7 de april de 1919, fue nombrado ministro de Educación y Cultura en una nueva formación de la República Proclamata de Múnich. Su proyecto de reforma radical de la universidad en favor de una formación libertaria duró unos pocos días y fue súbitamente interrumpido por la toma del poder de los comunistas. El 1 de mayo de 1919, el ministro de Defensa de Berlín envió unidades militares para acabar con la revolución bávara. Al día siguiente, Landauer fue arrestado y brutalmente asesinado por los soldados. Con su destino trágico, se puede decir que Landauer inauguró una fecunda época de pensamiento judío-alemán y los representantes más insignes de esta época, Buber, Benjamin, Bloch, Rosenzweig, Scholem y Kafka, presentan los rasgos de lo que Michel Lévy ya señaló en Redención y Utopía, a saber, una imbricación dinámica de mesianismo, neoromanticismo y utopía libertaria. Paso ahora a hablar brevemente de la recepción de su pensamiento. Ya lo he dicho que tras la muerte de Landauer, Martin Buber se encargó de la publicación de sus obras con el propósito de convertir a Landauer en el líder secreto del sionismo. Gracias a la mediación de Buber, se produjo el pasaje al este de Landauer. Esto es, de hecho, la transposición de su pensamiento a un contexto más propiamente judío. Las semillas de su anarquía, brutalmente erradicadas en Múnich, fueron de nuevo plantadas en el laboratorio político de Palestina de los años 20. En efecto, el ideal anarquista de Landauer, consistente en pequeñas comunidades rurales, ejerció una poderosa fascinación en los sionistas de los kibbutzim, los cuales contibieron el retorno a Sion como una implementación de este ideal. La intención de Martin Buber es, de hecho, dar una segunda oportunidad post-mortem a su amigo y convertirlo en un mártir, en un líder secreto del sionismo. Y no deja de ser interesante que Buber también se encargase, tras la prematura muerte de Franz Rosenzweig, de llevar a cabo su proyecto conjunto de traducir la Tanakh al alemán. Podemos decir que Buber carga sobre sus hombros los mundos acabados, pero no completados, de sus dos amigos. Como dice, hay un verso de Paul in Ceylan, que dice, Die Welt ist fort, ich muss dich tragen. Se acabó el mundo, yo tengo que llevarte. Y es efectivamente lo que hace Buber con sus dos amigos. Preparando esta conferencia, he descubierto que también hay una huella de Landauer en América Latina y en el mundo hispanohablante en general. Landauer tuvo contactos con la escena anarquista española. Durante su estancia en Londres, conoció al anarquista cubano Fernando Tarrida del Mármol, el cual había sido expulsado en España y a través de él, Landauer se familiarizó con la historia del movimiento social en España y llegó incluso a escribir una balada española. Otro personaje que mantuvo viva la memoria de Landauer fue Diego Abad de Santillán, figura prominente en el movimiento narcosindicalista en España, en Argentina. Santillán vivió en Berlín en los años 20 y tradujo al castellano algunas obras de Landauer como Aufruf zum Socialismus, traducido como incitación al socialismo, quizás sería mejor llamamento, llamada al socialismo. Además, la revista La protesta de Buenos Aires dedicó en julio de 1929 un número a Landauer en el que figuraba un artículo del historiador anarquista Max Netlau titulado La vida de Landauer según su correspondencia. En los años 30 también Santillán tradujo del sueco al español la primera monografía sobre Landauer escrita por el exiliado en Suecia Augustin Sushi. En los 40 Santillán tradujo las lecciones de Landauer sobre Shakespeare se publicó también en el 1961 bajo sus auspicios una versión española de la revolución de la revolución de Landauer. Ahora introduciré a grandes rasgos el pensamiento de Landauer señalamos de entrada que tanto en la biografía como en el pensamiento de Landauer la revolución está íntimamente ligada a la filosofía y la anarquía al mesianismo. Su fragmentaria obra se compone fundamentalmente de artículos, notas y traducciones pero sus contribuciones decisivas son las monografías Skepsisum Mystic Escepticismum Mystica Die Revolución y Aufruf zum Socialismus. Sus autores de referencia forman una constelación muy variada de Shakespeare a Kropotkin pasando por Nietzsche, Spinoza, Schiller y Tolstoi. Los encuentros intelectuales decisivos de su vida fueron dos con Fritz Mautner y con Martin Buber. Esto de Martin Buber tuvo lugar en el círculo neoromántico berlinés La Neue Gemeinschaft. Fue gracias al intercambio intelectual y a la amistad con estos dos pensadores que Landauer llegó a elaborar su original propuesta filosófica partiendo de un escepticismo lingüístico para llegar a un pensamiento anárquico de la comunidad de Cariz Místico. El estudio de Landauer presenta no pocas dificultades como podéis ya imaginar entre las cuales cabría destacar las siguientes. En primer lugar encontramos en Landauer un complicado entrelazamiento de motivos filosóficos dispares. Podríamos incluso decir contradictorios. Por ejemplo Landauer conecta el escepticismo lingüístico de un Mautner con un compromiso político. El misticismo de Meister Eckhart con el jasidismo. La regeneración de la humanidad con el descubrimiento por parte de la conciencia individual de su vínculo con el todo. Estas insólitas conexiones dan lugar a numerosas y muy fecundas tensiones teóricas. A ello hay que añadir la peculiar resemantización de ciertos conceptos clave como el concepto de anarquía, el concepto de comunidad, el concepto de socialismo. La idea de anarquía por ejemplo es interpretada no como una pulsión destructiva contra el poder constituido sino como una forma de coexistencia que atañe a la vida misma de los hombres. No se trata de un modelo abstracto de una doctrina anárquica sino de una forma ética y espiritual cuya finalidad es la formación de una humanidad nueva y de una comunidad basada en vínculos auténticos. El socialismo anarquista de Landauer se presenta como el camino hacia la realización de la verdadera comunidad y la reconstrucción de un mundo regido por una cooperación auténtica en oposición directa al mecanicismo y al determinismo marxista. Contra toda forma de centralismo autoritario su proyecto político apunta a una regeneración de la conciencia individual encaminada a recuperar los vínculos con formas de autogestión ayuda mutua y federación. él escribe la sociedad es una sociedad de sociedades Gesellschaft es una Gesellschaft con Gesellschaft La comunidad medieval es la expresión por Landauer de una auténtica vida social contrapuesta al estado moderno. Se puede decir que el socialismo anarquista de Landauer es tanto el paso del aislamiento atomizante a la comunidad como una forma de liberación regresiva. Lo regresivo debe ser entendido aquí como un retorno a formas medievales de cooperación prototípicas para Landauer de una comunidad auténtica. Al mismo tiempo como mostraremos a continuación la regresión consiste también en una experiencia individual en la que el individuo a través de un camino místico de redención se redescubre a sí mismo como parte del todo. Antes de analizar el papel del escepticismo lingüístico Landauer quisiera hacer una pequeña degresión sobre el contexto histórico del fin de siècle en la cual tuvo lugar el fenómeno de la denominada Sprachkrise del lenguaje consistió en un intenso debate durante los años previos a la Primera Guerra Mundial en el cual poetas intelectuales discutieron sobre el lenguaje y sus límites entre sus representantes podemos mencionar a von Hofmann Stahl Schnitzler Krauss todos los miembros del Jungin esta generación nacida en el siglo XIX y que vivió el estallido de la Prima Guerra Mundial testimonió una profunda crisis cultural que afectó a todos los ámbitos de la tradición los autores de esta generación empezaron a dudar del alcance revelador del lenguaje el lenguaje deja de ser órgano de captación de la realidad y pasa a convertirse en un obstáculo constitutivo un obstáculo insuperable el fenómeno de la Sprach crise no ha recibido todavía la atención que merece como decía Pablo antes por ejemplo ha sido interpretado más como un mero movimiento literario que como un punto de inflexión filosófico y cultural en mi opinión el giro lingüístico el linguistic chart que la filosofía da en el siglo XX es inconcepible sin la Sprach crise que lo precede y lo posibilita el interés por el lenguaje era de hecho el denominador común entre los pensadores que aquellos años constitutiva una un tipo de una especie de coiné filosófica gracias a la labor intelectual de Landauer y Fritz Mautner cuya obra tendió puentes entre la literatura y la filosofía el escepticismo lingüístico se extendió por todo el panorama de la filosofía judio-alemana surgió así una generación de pensadores que unía de modo nuevo y insólito el lenguaje el mesianismo las utopías libertarias y una visión antiprogresista de la historia Landauer por ejemplo desempeñó sin duda un papel crucial en esta generación no sólo por su peso en el ambiente cultural berlinés de aquellos años sino también por el impacto de sus obras unido a su fuerte personalidad y también a su muerte brutal el escepticismo lingüístico de Landauer se hace especialmente patente en su obra Skepsis un mystic la cual constituye un intento original de dar una base lingüística filosófica a su concepción anárquica en cierto sentido la reflexión de Landauer es una implementación práctica de la crítica filosófica del lenguaje de la Sprachkritik llevada a cabo por Fritz Mautner del que diré algunas más cosas a continuación Landauer participó en la redacción de la obra Capital de Mautner titulada Contribuciones a una crítica del lenguaje y de la cual Skepsis un mystic es en cierto modo un comentario Fritz Mautner y Gustav Landauer estuvieron unidos por una profunda amistad una amistad intelectual durante toda su vida evidenciada por un enorme epistolario que abarca un periodo de 25 años aquí tengo el libro con el epistolario de Mautner y Landauer lo que Landauer entiende por anarquismo y socialismo esto es muy importante lo que él entiende por anarquismo y socialismo es inseparable de un examen crítico del lenguaje Landauer traduce el ambicioso intento de Mautner de superar la tiranía del lenguaje en una práctica política o antipolítica como veremos que comporta una crítica antiautoritaria y un pensamiento místico de la comunidad dado que el poder es fundamentalmente de carácter lingüístico el escepticismo lingüístico se convierte Landauer en un instrumento para deslegitimar y desenmascarar las supuestas formas de autoridad según Mautner existe una brecha inconmensurable entre la realidad entendida como un flujo incesante y la inmovilidad del lenguaje el cual es incapaz de captar el flujo de la realidad y solo nos puede proporcionar una imagen deformada de la misma una imagen deformada de la realidad el lenguaje elimina la singularidad de nuestra experiencia transformándola en una serie de tautologías vacías la referencia del lenguaje a la realidad es fundamentalmente metafórica y constituye el único medio en el que puede desplegarse el conocimiento humano la referencia del lenguaje es metafórica pero es también la sola la única que tenemos y de ahí el escepticismo acerca de su poder revelador además hay en el lenguaje un mecanismo reificador que inviste de realidad a las palabras y las convierte en cosas en virtud de esta reificación las palabras se constituyen en petiches y dan lugar a la ingenua creencia de que los substantivos corresponden a objetos concretos y reflejan fielmente la realidad si la palabra no es representativa de la realidad la tarea más importante de la filosofía consiste en someter al lenguaje a una profunda crítica sin duda una crítica paradójica pues dicha crítica debe articularse lingüísticamente esta crítica tiene que desenmascarar las supersticiones y la tiranía que las palabras ejercen sobre nuestra voluntad Mautner dice voy a citar incluso para el anarquista el lenguaje es la cuerda de la ley atada alrededor de su cuello incluso el filósofo más libre piensa con las palabras del lenguaje filosófico entonces en este sentido decimos que el escepticismo filósofo lingüístico de Mautner tiene un carácter fundamentalmente liberador aquí hay pero es donde los proyectos respectivos de Mautner y Landauer se separan mientras Mautner centra su atención en el carácter metafórico e ilusorio del lenguaje así como en sus graves consecuencias para el conocimiento humano Landauer trata de implementar el escepticismo lingüístico en un modelo de praxis como he dicho antes antipolítico es decir antipolítico porque centrado en la vida misma la política para Landauer es entendida como un dispositivo y una abstracción antipolítico es algo centrado en la vida misma la política es algo como un dispositivo y una abstracción el escepticismo lingüístico para Landauer debía en un modelo de praxis antipolítico y pasa a ser en Landauer el principio o el arjé de su concepción anárquica es decir privada de arjé es su concepción anárquica privada de arjé de la comunidad Landauer reconoce en eskepsis y misticismo el escepticismo lingüístico como el fundamento de una nueva acción política por cuanto esta conlleva una crítica radical de las ilusiones humanas Landauer compara escepticismo y misticismo con respecto a la capacidad que ambos tienen de negar y destruir según Landauer el escepticismo expone la nulidad del mundo y engendra así el misticismo más elevado dudar de nuestro de hecho dudar de nuestro conocimiento dudar del lenguaje de nuestra representación del mundo y también de las instituciones políticas no se reduce en Landauer a un mero ejercicio intelectual cuestionar la realidad misma y el poder del lenguaje puede generar una nueva comprensión de las cosas y sentar las bases de una nueva idea de comunidad podríamos decir que el resultado de un escepticismo radical aplicado a las identidades fijas a las abstracciones y a las ilusiones es una nada una nada la cual puede ser a su vez entendida como un arje como un comienzo como un principio a partir a partir del cual se inicia un proceso creativo de autoconversión del individuo así como una idea de comunidad verdaderamente anárquica es decir liberada de todo principio rector por un lado hay un camino teórico que lleva del escepticismo al misticismo de la disolución a la unidad primigenia por otro lado ambos son formas de superación de la cristalización teórica y práctica de la autoridad con vistas a lograr el espíritu auténtico a través de la duda elevada a instrumento subversivo se libera al individuo de su reclusión filosófica y política y se saca a la luz la verdadera comunidad que es el telos de todo el proyecto político de Landauer Landauer entonces establece que en la formación futura en la bildung del hombre en la bildung de la comunidad y de la sociedad la nueva comunidad debe basarse en el escepticismo el cual es así investido de un papel político por consiguiente para pensar la comunidad es necesario cuestionar todas las formas de endurecimiento aislamiento y demarcación y por esta razón el escepticismo marca la transición a la vida comunitaria por cuanto constituye el requisito previo para la unión de lo que está separado la verbindung des getrentes para entender la implementación política del misticismo llevado a cabo por Landauer es preciso examinar lo que entiende él por espíritu por Geist la noción de Geist es una constante en su obra si bien no aporta en ningún lugar una definición rigurosa de la misma el espíritu tiene que ver con la regeneración cualidad propia del vínculo que constituye la comunidad pero también el espíritu en Landauer designa la vida la vida entendida como una resistencia excéntrica a los esquemas rígidos del poder estatal a los esquemas rígidos del lenguaje la noción de Geist denota así un hilo teórico y práctico que conecta no solo a los individuos pero también los individuos con sus actividades Landauer establece una antítesis entre espíritu y estado entendiendo el estado como una relación abstracta el estado es una relación es abstracción en la que no hay una verdadera unión entre individuos pero el estado es solamente un vínculo artificial opuesto al vínculo libre y auténtico del espíritu para Landauer por lo tanto las instituciones no son una fuerza externa que obra sobre el hombre sino un ente abstracto generado por el lenguaje que posibilita esta subjugación dicho de otro modo una servitud voluntaria una servidumbre voluntaria en este sentido su anarquía es profundamente revolucionaria por cuanto no se basa en la destrucción violenta del estado sino en una acción creadora y creatriz en una poesis por la que se instituyen nuevas relaciones uno podría preguntarse efectivamente cómo un pensamiento místico puede estar vinculado a una concepción anárquica dado el profundo elitismo de la actitud mística y la dificultad de conjugarla con un planteamiento comunitario pero la propuesta de Landauer parece así ser una contradicción en efecto una de las mayores dificultades de sus escritos consiste en su concepción política del misticismo el cual no designa un abandono no designa una renuncia del mundo sino más bien una forma de conexión profunda del individuo con la comunidad y la historia la aparente contradicción entre la actividad política y el misticismo es sólo una de las muchas tensiones teoréticas que caracterizan el pensamiento de Landauer si ha hablado con respecto a Landauer de una social mística o un misticismo activo en el que la regeneración de la humanidad consistiría en una correspondencia armoniosa entre el todo y las partes una perfecta coincidencia entre el pasado el presente y el futuro en realidad yo creo que la espiritualización de las relaciones sociales es la clave para comprender su mística política la redención de la comunidad pasa en Landauer por una experiencia mística individual resultado de un cuestionamiento escéptico radical de los ídolos de las ilusiones de las limitaciones en este punto reside justamente la originalidad del pensamiento de Landauer la regeneración es ante todo un acto de autoliberación para refundar la humanidad en Landauer es necesaria lo que él llama una muerte mística que lleve al renacimiento no hay una renovación armónica y lineal sino que la regeneración y la liberación pasan por un acto de liberación individual el cual a su vez es un descenso una catábasis en el que lo negativo es experimentado en primera persona la idea de que la comunidad es el resultado de una autoliberación está en mi opinión en el corazón de su misticismo secularizado la idea resultante de misticismo no tiene nada que ver con la idea tradicional de una unión entre Dios y el alma sino con un sentimiento consciente de unidad entre el individuo y la comunidad el presente y el pasado por cierto esto está en línea con el fenómeno de la neue mystique que consiste en una representación reinterpretación del misticismo comunitario muy defendido entre los intelectuales y escritores alemanes y austríacos a principio del siglo pasado se trata de un misticismo secularizado que reúne algunos elementos estético lingüísticos no que no es una coincidencia de hecho que muchos de estos autores fueran poetas y escritores entonces este elemento estén elementos estético lingüístico se reúnen con una idea política una idea social de la regeneración de la humanidad yo creo que también la traducción de Meister Eckhart que Landauer hizo hizo durante los días de su encarcelamiento debe verse también bajo esta luz entonces la liberación individual requiere por Landauer un suicidio simbólico en pensamientos anárquicos sobre anarquismo Landauer escribe voy a voy a voy a voy a leer es una citación el camino al cielo es estrecho el camino a la nueva forma más elevada de sociedad humana conduce a través de la oscura y nublada puerta de nuestros instintos a la tierra escondida de nuestras almas que es nuestro mundo el mundo solo puede ser moldeado desde el interior el estado de anarquía solo puede ser pavimentado en un nuevo mundo en una tierra que aún no ha sido descubierta encontraremos esta tierra y este rico mundo si descubrimos un nuevo ser humano a través del caos y la anarquía a través de una increíble silenciosa y profunda experiencia cada uno dentro de sí mismo fin de la citación entonces la idea de anarquía de Landauer es se asemeja pues a una idea de una tierra escóndita de un territorio inexplorado al cual llegamos tras un largo camino espiritual el estado moderno culpable de la atomización del individuo no debe ser violentamente destruido sino debe ser transfigurado en el poder del espíritu los lazos sociales en los que se basa la nueva comunidad son lo que Landauer llama los puentes de luz si el aislamiento y la fragmentación son epifenómenos de la ausencia del espíritu la anarquía es la reparación de lo roto el espíritu que surge de la comunidad anarquista lleva a cabo la redención del presente en la obra de Landauer la redención de la humanidad es fundamentalmente una reparación mesiánica del mundo fragmentado el vínculo comunitario al que se refiere Landauer puede leerse como la recuperación la recomposición del mundo desintegrado mediante la creación de vínculos entre los hombres en cierto modo se puede decir que la comunidad anárquica es Tikuna Olam reparación del mundo el espíritu une los fragmentos del mundo dividido el mesías se seculariza en una comunidad entonces la anarquía de Landauer se basa de hecho en un Bundesgedanken un pensamiento de la alianza en el que resuenan ecos bíblicos veamos cuál es ahora el papel del judaísmo en todo esto aunque su relación con el judaísmo es un tema discutido y controvertido la propuesta filosófica de Landauer no se puede entender sin tener en cuenta su pertenencia a la tradición judía este elemento adquiere más importancia naturalmente tras su decisivo encuentro con Martin Buber por cuya mediación Landauer descubre el jasidismo en el cual por ejemplo Landauer percibe un entrelazamiento entre praxis y espiritualidad muy afín a sus ideas en el jasidismo Landauer encuentra un movimiento revolucionario avant la lettre que mantiene unida la esperanza de redención y la idea de comunidad en una síntesis entre el misticismo terrenal y el anarquismo comunitario lejos de ser un hecho meramente autobiográfico el judaísmo adquiere gradualmente cada vez más peso en el pensamiento anarquista de Landauer su compleja y fragmentada identidad por ejemplo de judío judío y alemán es reivindicada con conciencia crítica anticipando el estado de ánimo de alma bifurcada que según Paul Mendez Flore caracteriza a muchos intelectuales judío-alemanes del siglo pasado en tanto que judío y alemán Landauer tiene una identidad híbrida una identidad plural en el ensayo titulado judaísmo y socialismo el aislamiento la idea de justicia y la creación de instituciones del espíritu son los vínculos que conectan el judaísmo y el socialismo voy a citar galut el exilio como un estado mental interno de aislamiento y nostalgia será la primera cosa que para ellos une al judaísmo y al socialismo pero aquellos que piensan que el judaísmo y el socialismo son lo mismo saben que como judíos y socialistas se verán obligados a exigir unidad y justicia fin de la cita el pueblo judío entonces para Landauer es un ejemplo vivo de una comunidad que está más allá de las fronteras estatales además en los pensamientos heréticos sobre el judaísmo Landauer define el pueblo judío como el mesías de los pueblos el cual tiene encomendada una tarea muy precisa voy a citar una voz nos dice de manera irrefutable que el judío solo puede ser redimido junto con la humanidad esperar al mesías en el exilio y la dispersión y ser el mesías de los pueblos es lo mismo si la diáspora entonces para Landauer si la diáspora es anarquista el pueblo judío es el modelo para superar el estado nacional los judíos son un pueblo de la trascendencia que puede mostrar unidad en la dispersión más allá de una delimitación geográfica los judíos de la diáspora son por Landauer una nación basada en una herencia común una herencia de tipo temporal y no espacial la gente de la diáspora representa la superación de la espacialidad del estado en una comunidad basada en la historia por eso para Landauer la diáspora que hace de la nación judía una nación anárquica puede ser concebida como un instrumento para la deconstrucción del estado en virtud de la diáspora el judaísmo puede servir de modelo para la humanidad un modelo que la libere del estado y su idolatría a decir podemos decir de su estatolatría la cuestión del tiempo tiene una importancia crucial dentro de la tradición judía pero en el así llamado renacimiento cultural judío de principios del siglo XX esta cuestión adquiere si cabe todavía más importancia el pueblo de la diáspora tiene su elemento en el tiempo y no en el espacio en la historia y no en la geografía como Margarete Stussman que es una pensadora excelente pero muy olvidada Margarete Stussman escribió magistralmente el abismo que separa el espacio y el tiempo es también la diferencia este mismo abismo es también la diferencia entre la vista y el oído entre la verdad griega y la tradición judía a diferencia de un pensamiento espacializante un pensamiento que se articula según el tiempo está más abierto a los imprevisibles y a lo insospechado al peligro a la esperanza esta interpretación política del tiempo está muy presente en la obra de Landauer de hecho en el famoso ensayo que he nombrado muchas veces hoy titulado Die Revolución Landauer propone repensar la historia y el tiempo para concebir la comunidad futura distanciándose de una concepción evolutiva e ilustrada la historia según Landauer está hecha de curvas fracturas interrupciones y su ritmo es una succesión de topía y utopía de cristalización y disolución topía de hecho es sinónimo de rigidez sinónimo de cristalización mientras que utopía designa la fuerza que fluidifica lo definido y fijo no hay en la historia para Landauer no hay una dirección no hay un fin determinado pero el proceso histórico puede describirse como el constante va y ven la constante oscilación entre autoridad y libertad entre utopía y utopía entre institución y destitución su concepción de la historia es un desafío radical a la idea hegeliana de la autorealización del espíritu de la cual por Landauer el marxismo sería el principal descendiente político según Landauer la confianza en el progreso propio del hegelismo y del marxismo no solo es una confianza dogmática sino que impide todo cambio efectivo el cual es aplazado a un futuro lejano lejos de ser el objetivo final de la historia para Landauer la revolución requiere la negación sistemática de una utopía de una fase estable de la historia y su inversión en una utopía la revolución es para Landauer una cesura temporal el yato entre una utopía que ya no es y una utopía que todavía no es la inversión es posible en cualquier momento el curso de la historia está siempre para Landauer expuesto a la catástrofe a la catástrofe al cambiamento en esta infinita hermenéutica del tiempo la revolución no es el fin de la historia sino un umbral un umbral metahistórico entre la utopía y la utopía la revolución entonces para Landauer es una pausa del tiempo ordinario es un momento de crisis un lapso de tiempo anárquico al mismo tiempo se trata de un salto de la erupción repentiva de lo nuevo de una hora de un yet que se apodera de la trama secreta de la historia para redimir a la humanidad es en este momento que se produce la conjunción entre mesianismo y utopía y para Landauer el pasado no está completo nunca es un dado definitivo justamente por eso puede ser reparado puede ser preservado puede ser preservado preservando también el vínculo de lo antiguo con lo nuevo esta exigencia de renovación de la humanidad que es un rasgo definitorio de la reflexión de Landauer no consiste en aguardar pacientemente un porvenir histórico sino en activar el cambio aquí y ahora por eso él va a morir en Núñez es por ello que en sus escritos encontramos también una exhortación vehemente a la acción y un compromiso práctico con la implementación de lo nuevo que puede surgir repentinamente el pensamiento de Landauer opera una transposición del eje de la esperanza futura a la urgencia del presente en lugar de ser proyectado al futuro el cambio radical es ubicado en el aquí y ahora de la acción humana entonces la idea de revolución como una cesura del tiempo en Landauer se recoge también en el Aufruf zum Socialismus y aquí vuelvo también a la conclusión de mi ponencia en el Aufruf zum Socialismus Jovel el año jubilar judío para Landauer se convierte en un modelo teológico político que permite pensar la revolución como una institución y una interrupción permanente del orden al final del Aufruf hay una larga cita del Levítico según la cual la revolución entraría en la constitución como una subversión de la propiedad Jovel es la institución judía que restablece la igualdad social mediante la redistribución de los bienes prevé la liberación de los esclavos la remisión de las deudas y la redención de la tierra cada 49 años siete veces siete para Landauer el orden social mosaico constituye el modelo para autonomía de la inversión voy a citar la revolución debe convertirse en un componente de nuestro orden social el fundamento de nuestra de nuestra constitución entonces para Landauer la interrupción del tiempo se convierte así en una cito inversión del espíritu que no fija las cosas y las leyes de manera definitiva sino que se declara como permanente fin de la cita entonces la revuelta como constitución es el intento extremo de repensar radicalmente la anarquía dentro el arjé la interrupción en la continuidad el vacío en el tiempo la brecha de la continuidad temporal la concepción antidogmática de la historia la tensión entre la salvación y la destrucción están en el corazón del mesianismo revolucionario de Landauer y sin embargo la revolución no es solo un acontecimiento metahistórico neutral sino también una metanoía una conversión necesaria para la creación de una nueva humanidad y fue precisamente esta necesidad pedagógica la que impulsó a Landauer a contribuir a nivel concreto en el verdader mensch en el hombre en di venir y aceptar la llamada de Eisner a Múnich en noviembre 1918 que exigía la unbildung de seelen la transformación de las almas en 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 la en el afrutsum socialismus Landauer describe la revolución como una transfiguración mística de las relaciones humanas voy a citar este nuevo espíritu se manifiesta poderoso en la revolución las marionetas se convierten en hombres los filisteos oxidados se tornan capaces de conmoción todo lo que está firme hasta las opiniones y las negaciones oscila de la razón que por los demás sólo tiene presente lo propio nace el pensamiento racional y millares se sientan y se agitan sin descanso en su habitación y meditan por primera vez en los planes de su vida en el bien común todo es accesible a lo bueno lo increíble el milagro se acercan al reino de lo posible fin de la cita entonces estas palabras fueron escritas por Landauer en Munich durante la República de los Consejos son palabras sobre la revolución dentro de un contexto de revolución aquí Landauer invita a los revolucionarios a comportarse voy a citar como Job entre los pueblos como Job que en el dolor iría a la acción abandonado por Dios y el mundo para servir a Dios y al mundo es decir fin de la cita es decir a soportar consciente y trágicamente el peso de la propia misión histórica y el destino metahistórico la urgencia del momento revolucionario el comienzo y la redención horizontal de la comunidad y precisamente en el profundo replanteamiento político anárquico de esta tensión temporal se encuentra en mi opinión el legado filosófico de Landauer un legado sin duda difícil un legado que bordea por momentos el límite de lo pensable pero que justamente por esto sigue cuestionando nuestra contemporaneidad muchas gracias por su atención he terminado muchas gracias muchas gracias Líbera por la conferencia hermosa que acabamos de escuchar y bueno abro el momento de las preguntas si quieren levantar la mano o si quieren escribir por el chat como prefieran yo querría hacer una pregunta quizá buenísima dale aquí desde Madrid creo que Líbera me conoce bueno muchas gracias lo primero por tu por tu intervención me ha parecido muy interesante también alguna cosa un poco problemática pero no es una no es una crítica ni mucho menos a ti sino simplemente un problema digamos que veo en Landauer al que no conozco en profundidad pero ha habido muchas cosas que me han recordado a Rosenzweig a quien conozco mejor y creo que es un problema que puede ser que digamos que puede afectar a los dos tanto a Landauer como a Rosenzweig se me oye bien todo todo va bien de acuerdo bueno las similitudes con Rosenzweig de hecho me han parecido muy llamativas y me gustaría que en privado seguramente podamos hablar de esto porque me ha parecido muy interesante bueno el propio Rosenzweig en una carta por ahí se defendía de la acusación de quietismo político que él asociaba como probablemente sepas al misticismo de hecho y decía bueno más ajustado sería el reproche de anarquismo para lo que Rosenzweig plantea en la estrella de la redención y ahí también como tú has comentado con Landauer parece que el pueblo judío parece ser el modelo ¿verdad? también modelo mesiánico de esa comunidad no vinculada al estado ni al territorio ni al suelo ¿verdad? sino más bien al tiempo como tú también has mencionado a propósito de Landauer y además desde luego también Rosenzweig contra Hegel siempre contra Hegel ¿verdad? y la manera de pensar la historia como despliegue del espíritu como tú has explicado perfectamente la cuestión que a mí últimamente no cuando trabajé más en profundidad sino más bien últimamente que me suscita algún problema es la del comunitarismo es decir el énfasis quizá excesivo en la idea de comunidad porque efectivamente en la época en la que estos autores escriben precisamente esa adhesión digamos a la idea de que Mindshaft ¿no? frente a la que Schelsa por usar la terminología de Tuenis pues produjo precisamente movimientos radicales en el peor de los sentidos en el peor de los sentidos y no precisamente o no necesariamente de izquierdas es decir pienso en Plesner en la crítica de Plesner a lo que él llamó el radicalismo social el texto el título es el límite de la comunidad crítica al radicalismo social no solamente de derechas la yug en bebegum por supuesto sino también de izquierdas aunque es verdad que Plesner tenía en mente no tanto el anarquismo como el comunismo pero esa suerte de espiritismo casi apolítico esa apuesta por la impoliticidad puede tener consecuencias nefastas bueno esto es un poco estoy simplemente planteando la tesis de Plesner en límites de la comunidad pero también en poder y naturaleza humana año 31 año 31 donde dice bueno el gran problema de Alemania año 31 el gran problema de Alemania ha sido el desinterés de los intelectuales por la cuestión política obvio Plesner está pensando en alguien muy en concreto que es Martin Heidegger esto esto es así pero también los pensadores de izquierdas y también pensadores judíos tuvieron esta adhesión a la idea comunitarista simplemente no sé preguntarte por tu opinión o si podrías desarrollar esto muchas gracias Roberto por tu pregunta efectivamente el problema de la comunidad es el problema político por antonomasia y yo diría que hay dos problemas aquí uno como tú dices claramente la comunidad puede ser algo de muy peligroso si de la comunidad uno no puede salir si de la comunidad uno puede salir y es libre de hacer como sabes un planteamiento de comunidad de comunidades es algo que pertenece más al vínculo entre hombres y yo creo que la idea de Landauer la idea de Landauer de muchos intelectuales en esta época era esta de comunidades pequeñas por ejemplo hay ha sido en la Berlín del principio en el siglo pasados muchos ejemplos de comunidades como el Patmos Bundes la neue Gemeinschaft comunidades efectivas como comunes de gente de intelectuales que en concreto concretamente empezaron a ser algo de paralelo al estado era una idea de comunidad que yo creo fracasa después de la primera guerra mundial es algo al decir que cuando empieza la república de Weimar es algo más distinto por eso yo creo que por ejemplo el ligado de Landauer de las pequeñas comunidades de la anarquía como pequeñas comunidades lo que dice él de la sociedad de sociedades y sociedades este vínculos entre entre hombres se trasla en por ejemplo en el experimento de la Palestina de los años 20 es algo como una una investigación concreta de una comunidad paralela pero esta idea de la comunidad por ejemplo una vez discutía con Daniel Boyarin de esto efectivamente sobre la idea de la de la influencia de Landauer en los kibbutos y en los experimentos políticos de la Palestina de los años 20 y 30 y él me ha dicho que la idea efectiva de una comunidad de la cual tú puedes salir o no puedes salir es efectivamente como el parámetro para decir en qué se convierte esta comunidad y además quería decir otra cosa que sobre la el impolítico o la político efectivamente Landauer se define antipolítico como he dicho no impolítico yo creo que efectivamente son dos categorías muy distintas diferentes porque de hecho antipolítico por él es un pensamiento de la política efectivamente de la comunidad viva es algo que no es como un dispositivo no tiene que ver para nada con el parlamentarismo no tiene que ver con una representación institucionalizada y por eso tiene claramente un potencial utópico también porque es algo claro de utópico y de pequeño no no es una idea que se puede traslar a una o sea a un estado es algo de vínculos entre personas por eso yo te digo que ha tenido ese experimento son muy interesantes de pensadores artistas que efectivamente hacen como se proyigan no sé si se dice en español hacer algo de muy concreto y nuevo una idea de comunidad que trágicamente se pierde después en Europa gracias por la pregunta bueno tengo cuatro preguntas en realidad cuatro personas anotadas para preguntar la primera es Silvana que me pidió que leyera yo la pregunta así que te la leo yo y después le doy la palabra a Claudia D'Amico Silvana pregunta ¿podrías comentar por favor su opinión acerca de los textos de Landauer sobre la revolución mexicana y sobre los hermanos Flores Mahón? Lo sé lo siento pero no no puedo no es bien presente el texto de Landauer sobre esto porque su obra es efectivamente muy fragmentada muchas cosas son solo discursos no todo está disponible hay muchas cosas desarchivos también y como he dicho mientras estaba preparando esta conferencia he descubierto que hay una huella de Landauer en Latinoamérica antes no no lo sabía pero voy a mirarla gracias bueno quedará para la próxima entonces y le doy la palabra a Claudia D'Amico gracias gracias Gabriela bueno muchas gracias por la conferencia fue interesantísima no conocí a Landauer y mi pregunta es por su relación con Maester Eckhart a quien sí conozco bastante más en primer lugar una pregunta de detalle erudito digamos mencionaste que tradujo Maester Eckhart y como es entiendo que es el Eckhart místico la pregunta es si la traducción es del Hochdeutsch al alemán moderno esa es la traducción ah perfecto y y la segunda pregunta que también tiene que ver con el misticismo y con el escepticismo lingüístico parecería ser que la relación entre esto que has llamado escepticismo lingüístico en términos de filosofía clásica o de la tradición en la cual se inscribe Eckhart es lo que se llama apofatismo digamos pensar en la insuficiencia del lenguaje para hablar de aquello que está por encima de todo de lo que no se puede hablar y que muchas veces se llama nada y mi pregunta es porque en un pensador como Eckhart esa nada como Arjé es en realidad aquello que sobrepasa toda existencia porque entonces ese escepticismo lingüístico no está acompañado por un escepticismo en un sentido moderno o antiguo de la palabra o sea si el ser no es nada es digamos eh entonces mi pregunta es eh qué es lo que reivindica eh Landauer de esta nada como Arjé porque ciertamente entiendo que no es una nada en un sentido privativo pero tampoco es una nada en un sentido excesivo que que Eckhart obviamente identifica con Dios bueno esa es mi pregunta muchas gracias muy interesante efectivamente yo tenía como algo un parágrafo sobre Eckhart y Landauer me he tenido que si no no podía aprofundirlo entonces si en primer lugar él traduce en Landauer traduce en prisión es muy interesante esto también porque él empieza el 900 en 1900 en la cárcel traduciendo a Eckhart su comisión de Mautner Mautner le dice mira yo estoy haciendo la contribución a las críticas del lenguaje hacemos así te do el texto de Eckhart porque importante por mi escepticismo yo voy a él lo traduce en en la cárcel si del lo que es el tedesco moderno traduce las predigas los sermones y lo que es importante en Landauer es la idea de aislamiento de Eckhart y yo no diría pero que su idea del escepticismo lingüístico es toda de derivación eckhartiana yo diría que él es muy fascinado de la idea del aislamiento de la idea de cómo este aislamiento puede desarrollar un pensamiento de la comunidad que en Eckhart como has dicho se lleva a Dios y a la nada también en Landauer este pensamiento yo diría que el influjo de Eckhart es un influjo en el pasaje entre la idea de individualidad de autoliberación pero no lo conecta con el escepticismo lingüístico quizás Mautner lo hace pero en Landauer no hay un conocimiento muy adentro de Eckhart que permite hacer este pasaje en relación a la nada yo creo que efectivamente es muy interesante porque por ejemplo si uno piensa no solo Eckhart pero también la tradición anarquista como Max Stirner que dice que ha basado su causa sobre el nada y efectivamente hay todo un nihilismo a la época un nihilismo no solo de matriz micheana que era muy importante en los pensadores judíos de la época pero también algo que viene de la tradición de Stirner yo diría va también de por ejemplo hay este verso de Stirner que he citado que es una citación de una poesía de Goethe que es también una citación del coelet del eclesiastes de la idea de la yo he puesto mi causa en la nada es algo así en español y en español lo estoy traduziendo ahora pero en alemán está así efectivamente la idea de la vanitas de todo la idea de la vanitas la nada como vanitas entonces que llega a una como se puede decir a una a una duda general del humano entonces de esa duda general del lenguaje de la representación del mundo se puede por Landauer desarrollar un pensamiento que tiene esta como base teórica esta como premisa pero es una nada muy fértil una nada muy muy efectivamente no es nada la nada algo que puede efectivamente desarrollar un pensamiento político que tiene también para se puede decir un fundamento teológico político muy interesante paralelo a una tradición por ejemplo del noveciento yo quería decir solo otra cosa con respecto a su pregunta sobre la forma del escepticismo yo creo que el escepticismo en estos pensadores en el Landauer es verdaderamente una Lebensform una práctica una ascesi un ejercicio que es verdaderamente la idea de escepticismo como era el escepticismo de la Antica Grecia también yo creo que era una práctica de vida y esto traduciendo la idea de escepticismo en una comunidad activa concreta es verdaderamente una Lebensform una forma de vida yo creo que es también importante porque el nivel práctico el nivel teórico juegan juntos en este sentido muchas gracias gracias a ti teníamos dos personas más que querían preguntar a Liliana Feierstein no le funciona el micrófono así que voy a leer también la pregunta que dice bueno gracias por la excelente ponencia quisiera preguntarle a Libera si pudiera contar algo más sobre el intento de traducción de Buber sobre el Landauer para el movimiento de los kibbutzim si hay publicaciones al respecto si tuvo algún éxito si muchas gracias Liliana no te veo pero te saludo si entonces se puede decir que Landauer ha sido como Buber ha intentado muchas veces de acercar Landauer al al círculo por ejemplo de los sionistas de Praga el círculo Bar Kokhba y las intervenciones de Landauer pensamientos heréticos sobre el judaísmo fue publicado en este volumen que se llama Von Judentum en 1912 en lo cual era este volumen editado por Bar Kokhba y los círculos sionistas de Praga y después de la muerte de Landauer efectivamente hay por ejemplo un un volumen de la revista que se llama The Arbeid la revista de Apuela Zair el movimiento de los jóvenes sionistas y todo este volumen este número de la revista es totalmente dedicado a la memoria de Landauer que viene definido aquí el líder secreto del sionismo además puedo decir que antes que Landauer se muriese hay un intercambio epistolar de Landauer con Goldman que fue el líder de la organización sionista socialista alemana y toda una conversación sobre los asentamentos en Palestina sobre la efectiva como se puede decir el desarrollo efectivo de algunas preguntas prácticas de los asentamentos en Palestina y se puede decir que también después de su muerte en los años 20 en Palestina Hans Kohn Hugo Bergman hacen un volumen por diez años de su muerte entonces en el 29 y también en los años 30 hay traducción al hebreo de obra de Landauer además puedo decir que hay sobre la influencia de la Dauer su los kibbutzim una monografía de Horrocks que se llama A Living Revolution yo también he escrito un artículo sobre el sionismo y anarquía pero entonces todavía tiene que ser publicado pero hay muchos tentativos de Buber después de la muerte de Landauer por ejemplo inmediatamente después de su muerte hay este volumen del Masken donde están los elogios de fúnebres el panegírico de Buber de Mautner de Sussmann y además después Buber dedica en utopía también al pensamiento de Landauer y si no hay un estudio verdadero complejo del intento de Buber de transición del pensamiento de Landauer en Palestina pero hay muchas cosas que se pueden como captar coger en las diferentes publicaciones que mencionaba Bueno muchas gracias no sé si Rafael Abramovici quería hacer una pregunta Sí Rafael ¿Qué tal? Mucho gusto Yo la escribí por el chateo no sé si las querés leer directamente me parece que a lo mejor ahorran tiempo fijate Sí las tengo acá pero como tengo varios puntos suspensivos preferiría que eligieras vos una pregunta son muchas preguntas con puntos suspensivos si no preferiría que eligieras vos así vamos más a lo puntual Bueno bueno son tres pero bueno voy a la primera que es qué relación puede hacer o qué inspiración pudo haber habido por parte de otro revolucionario judío de alguna manera con gran inspiración en el mesianismo que era Walter Benjamin que vino unos años después de la vida de Landau pero me parece que también intentó una confluencia entre el marxismo y lo mesiánico judío ¿qué puede decir? Sí muchas gracias Benjamin efectivamente es el gran lo que yo no he nombrado pero claramente tiene muchas conexiones con el pensamiento de Landauer efectivamente Benjamin cita Landauer yo creo solo dos veces no solamente dos veces pero nosotros que hemos leído Scholem sabemos que efectivamente Scholem con Benjamin fueron juntos a las lecciones de Landauer en Berlín y entonces especialmente en el primero en la primera fase de la amistad entre los dos Scholem habla en la historia de una amistad y también desde Berlín a Jerusalén entonces Landauer ha tenido un papel muy central en la evolución de la amistad de los dos por el tema justamente de socialismo y anarquía porque también Scholem en los años 20 antes de los años 10 él se definía también un anárquico yo creo que la influencia de Landauer sobre Benjamin es algo que tiene que ser explorado muy bien porque también si Benjamin lo cita mucho hay el ligado de Landauer es claro y Benjamin a veces no citaba mucho no hay una ética de la citación en Benjamin de las personas de la cual él leía entonces yo creo que por ejemplo la idea de la de la de la historia o también la idea del mesía que puede llegar de la de la improvisación de repente por la puerta más pequeña es algo que es efectivamente se encuentran en los escritos de Landauer hay muchos que hacer en mi opinión para para descubrir los las conexiones de Landauer una generación de pensadores que se lo olvidaron por ejemplo Bloch también Bloch los espíritus de la utopía ha efectivamente una radiz Landaueriana esta radiz llega hasta Paul Celan porque por ejemplo Margarete Sussman era una grande amiga de Landauer también olvidada en los últimos años de su vida estaba muy cerca de Paul Celan entonces también la influencia de Landauer se puede ver en pensadores judíos está olvidada por mucho tiempo pero yo creo que es algo es un pensador difícil por eso yo creo que he estado olvidado también pero yo creo que se puede se pueden descubrir como las brillas las chispas de Landauer en los otros pensamientos de judío alemán muchísimas gracias Pablo Dreisic te devuelvo la palabra te tenés que desmutear te estás muteado Pablo ahí bueno Davos todo querida Libera estamos súper agradecidos hemos aprendido muchísimo esta tarde en tarde de Buenos Aires noche europea fue fantástica la conferencia fue fantástico el rigor categorial que le has dado no fue solo una semblanza ni un esbozo de la vida de Landauer sino que has desenvuelto categorías fundamentales de sus pensamientos cosa que no es frecuente en las conferencias creo que el público ha quedado agradecido y ávido por saber más todavía finalmente agregar que quizás como tú bien dijiste hay un hilo conductor entre el pensamiento judío y cierta cierta versión de lo estadual al estado esto seguramente uno lo puede rastrear hasta en el rey saúl no no la la actopolítica de buber la concepción de buber sobre el estado también pensadores anarquistas como rudolf rocker no no eran judíos fueron profundamente influidos por pensadores judíos pensadores anarquistas que se reconocían tributarios el pensamiento anarquista judío también desarrollado y esa imagen también de Langauer un poco tomándolo de Roberto como esta geografía esa idea de santo que creo que buber hay un testimonio de buber donde buber ve un mural en brecha en ese mural en brecha reconoce después de la terrible muerte de la terrible muerte de Landauer pesado pesado con las botas por la policía cosa que hace poco tuvimos algún incidente parecido en nuestra contemporaneidad pero esa muerte a botas que tuvo Landauer según Maudner lo mataron como un perro bueno sigue vigente y ese santo laico que seguramente es este Landauer libera muchísimas muchísimas gracias nuestro agradecimiento creo que todos nuestro cariño y anunciamos la próxima conferencia de quien fue una de tus interlocutoras de la doctora Claudia Agamico nos va a ofrecer una conferencia sobre filón de Alejandría así que los despido a todos otro otro hermoso encuentro de estos que estamos organizando lo que sigan nosotros nos ponemos muy contentos y sentimos que políticamente o impolíticamente estamos haciendo comunidad muchas muchas gracias a todos gracias chau chau querida libera chau a todos chau 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 Gracias.